El Hotel Lowe's ofrece tres divertidos complejos turísticos familiares en Orlando, Florida, que incluyen el Hard Rock Hotel, Lowe's Portofino Bay Hotel y Lowe's Royal Pacific Resort, todos ellos ubicados en Universal Orlando. Todos ellos están equipados con una sala de juegos operada por Primetime Amusement que ofrece un sinnúmero de juegos y simuladores tradicionales e interactivos. ¡Gracias!